Hoy día vamos a crear un intro para un canal de YouTube Por supuesto vamos a entrar a la aplicación, la aplicación se llama InShot La pueden encontrar en Chrome como una aplicación o un archivo APKey O también la pueden encontrar en la Play Store donde pueden descargarla Ok, lo que vamos a hacer es crear un video, un intro completamente natural Sin necesidad de ir a robar un intro a, ya saben a YouTube Por supuesto si ustedes roban un intro en YouTube, por supuesto YouTube prácticamente el video que ustedes publiquen Ese video se los va a desmonetizar Lo más recomendable es que ustedes crean un video completamente natural sin ediciones robadas por decirlo así Como ven la aplicación tiene sus herramientas Acá pueden elegir el tamaño, como vamos a elegir un intro para YouTube Por lo tanto tenemos que elegir el tamaño YouTube que es esta Luego vamos a tocar la cosita, listo Ahora para alargar, alargar el video Vamos a tocar, a presionar esta Que se la estaré mostrando Al tiempo que ustedes quieran Por lo tanto aquí estamos corriendo a 2 minutos con 25 segundos Ahora bien, como es que vamos a crear un intro para YouTube Vamos a dirigirnos a fondo En fondo vamos a elegir ya sea un color en específico que nosotros deseamos Como pueden ver aquí hay diferentes tipos de tonos, de fondos Pero si ustedes desean un video También por supuesto pueden elegirlo Un video Un video pueden elegir un video Y convertirlo a tamaño YouTube ¿Cómo lo convertimos? Ok, hacemos como zoom Tocamos el video y le hacemos como zoom Para que el video pues Se pueda Estar como en tamaño YouTube Ahora bien, como le elimino el sonido Ahora también se estarán preguntando A ver, pero por qué elegiste ese video Si ese video probablemente puede tener de actor Obviamente lo podemos utilizar siempre y cuando No tenga un audio reconocido Por lo tanto en YouTube uno puede reciclar contenido Siempre y cuando no esté 100% robado Es decir, yo me puedo robar el video Pero no me puedo robar el audio Pero también pueden haber restricciones En este caso ya le quitemos el audio Como pueden ver Aquí donde dice volumen Le quitamos el sonido Y le tocamos el listo Ok, ya tenemos el video Como pueden ver Ahora bien, vamos a la introducción del intro Ok, si tú tienes un logotipo Pues estaría super O si claramente todavía no tienes un logotipo Voy a elegirles el logotipo mío Por acá lo tengo Este es mi logotipo Lo tengo en Chrome Perdón, en Chrome Entonces lo que vamos a hacer es Eliminarle el fondo Claro que sí se puede Entonces nos vamos a dirigir a Chroma En Chroma ustedes pueden eliminarle el fondo Como pueden ver Ahora bien, ya le eliminamos el fondo Ahora Para que el intro quede super 20 Vamos a ponerlo un poco más cerca O un poco más lejos Como ustedes deseen En este caso creo que está perfecto Ahora bien, vamos a hacer que el logotipo gire O como ustedes quieren Aquí en animación pueden encontrar una gran variedad Ok, pero lo que queremos es Prácticamente crear un intro super 20 Este es como un intro para blogs Entonces lo que vamos a hacer es Aquí ya tenemos el logotipo Lo ponemos un poco más grande Y nos vamos a animación Al momento de marcar Creo que está perfecto el tiempo Ahí tiene para tiempo Y para desmarcar también O sea, es cuando el logotipo va a desaparecer También tenemos ahí Y el lazo Esto es cuando, por ejemplo Lo pones en una esquina Que también te estaría mostrando Como poner prácticamente tu marca de agua en un video Y prácticamente quedaría así Vamos a correr un poco más el logotipo Para un poco más tiempo Ahí Ahora bien, vamos a A copiar O duplicar Y Ese mismo logotipo Vamos a usarlo como marca de agua Y lo vamos a poner en la parte Derecha del video En la esquina Como pueden ver ahí Para que en tus videos Pues salga la marca de agua tuya ¿Por qué es recomendable Ponerle una marca de agua a un video? Bueno, porque de esta forma Prácticamente nadie se va a poder robar tu video Y si se lo roban Pues obviamente siempre va a salir tu marca de agua Y los demás usuarios van a saber Que ese video es robado También de esta otra forma YouTube va a saber que es un video robado Y por supuesto Al que va a monetizarle La plata es a ti Porque es un video original tuyo Entonces prácticamente así es como va el resultado Ahora bien, se le puede poner letras también Letras animadas Letras que se mueven Vamos a ponerle Información Información Y entretenimiento Entretenimiento Ahora bien, le vamos a quitar La etiqueta Porque realmente pues no es favorable Para este tipo de video Le quitamos la etiqueta Le quitamos el fondo Le cambiamos el color de texto Se lo vamos a poner a color blanco Ahora el tipo de fuente Ustedes pueden jugar con esta variedad de De fuentes Ahora por acá tenemos la fuente Ahí se la colocamos Las letras también pueden girar Ahora bien Si ustedes quieren editar un video Este Así como yo lo edito Porque se le puede poner subtítulos Los subtítulos pueden ir recorriendo prácticamente Mientras el video va reproduciéndose Ponerle subtítulos a los videos es muy recomendable Porque Cuando por ejemplo hay personas que no pueden leer los videos Perdón que no pueden escuchar los videos Pueden ver el subtítulo del video Y eso es mejor Entonces lo más recomendable es ponerle subtítulos a los videos Por supuesto Déjenme en los comentarios Si ustedes quieren que yo le haga Un tutorial de cómo editar un banner O por acá les estaré mostrando los banners que yo uso Que yo edito O también Cómo editar los videos Los videos en específico Con los efectos Con los efectos Porque Hay unas aplicaciones que son buenísimas Y hay otras que no Y Como hay unas aplicaciones que pueden ser muy buenas Hay otras que pueden ser malas Esta aplicación lo que les puede permitir a ustedes Es eliminar la marca de agua No les va a aparecer la marca de agua de la aplicación Es más Ustedes les pueden poner la marca de agua propia De ustedes Y pues con esta aplicación es con la que yo trabajo Y es súper buena Y La aplicación también trae sus intros Hay unos intros que son buenos Pero lo recomendable es que tú te dirijas a YouTube Herramientas donde YouTube te proporciona los audios O los intros Que están completamente Tienen permiso prácticamente para monetizar Entonces lo recomendable es que tú uses Un intro Completamente libre De copyright Entonces El trabajo final sería Prácticamente quedaría así Pero si ustedes gustan Le pueden hacer que el video se mueva Como pueden ver Aquí hay este Tiene animaciones Aquí obviamente pueden elegirle el tipo de animación Hay diferentes tipos de animaciones En este caso vamos a ponerle S Y vamos a desmarcarle con S Y por acá les estaré mostrando el trabajo final del video Bueno esto chicos esto es todo por hoy Recuerden que ustedes pueden comentar en el video El tipo de video que les gustaría ver Por supuesto tenemos un video de como generar seguidores en Instagram Y también tenemos otro video que es de Como hacer que los influencers te puedan responder a tus mensajes de Instagram Recuerden que los influencers son más activos en Instagram Y están más conectados siempre Entonces es la aplicación donde hay más posibilidades que te respondan Entonces yo te voy a mostrar como hacerlo Para que te respondan fácil y rápido Y también como obtener muchos seguidores en Instagram De forma completamente orgánica Es decir estos seguidores son 100% reales Entonces recuerden Suscribirse al canal Y por supuesto comentar que tipo de videos les gustaría seguir viendo Y pues obviamente me gustaría que siguieran viendo La temporada 1 de los videos de marketing de redes sociales Lo cual les va a servir de mucha ayuda Porque es lo que yo estoy implementando Y pues me va muy bien Y así es como quedó el resultado final del video ¡Gracias! ¡Gracias!